La acera es la acera. La acera es la acera. La acera es la acera. Escucha el llanto, madre mía, de tus fieles señores, que con devoción te rezas. Y esperan tus bendiciones. Ay, virgen de los valores. Vámonos a ver si hay algún otro mal. Gracias. 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 Vuelve a vivir por amor. Vuelve a vivir por amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos al cielo! ¡A esta vez! ¡Quiero! ¡Aviendo el copa! — Mamá. — ¿Vale? ——. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Oh, Virgen querida, tus fatigas, trabajos y sobresaltos son también los míos. Tarea dura en compañía de San José al huir de Egipto para velar por la vida del niño Dios. Guarda silencio triana para poder consolar y a nuestra Madre del Cielo que llorando amarga está pues su hijo va a enterrar ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! Virgen Inmaculada, ¿cuántas lágrimas derramadas en aquellos tres largos días de sufrimiento por la pérdida de Jesús, vivencias, cálculos y tormentos para cualquier ser humano? Virgen Inmaculada, ¿cuántas lágrimas derramadas en los más profundos de mi corazón, como lo canto en el agradecimiento para conmigo? Virgen Inmaculada, ¿cuántas lágrimas derramadas en los más profundos de mi corazón? Virgen Inmaculada, ¿cuántas lágrimas derramadas en los más profundos de mi corazón? Virgen Inmaculada, ¿cuántas lágrimas derramadas en los más profundos de mi corazón? Todos por igual ¡A esta es! ¡A esta es! ¡A esta es! ¡A esta es!